Mi nombre es Laureano de Lotero, soy de Astor Galeón y llevo en Albania cuatro años. Yo ya en España me dedicaba, soy sacerdote misionero y tenía también el deseo, la intención de llevar una vida misionera en otro país y me enviaron aquí a Albania con el deseo de desarrollar un trabajo compartiendo la vida con la gente sobre todo y un trabajo de evangelización, acompañando sobre todo aquí a la comunidad católica que convive también con otras religiones. Mi vida en Albania es una vida de acompañamiento a las familias, de conocimiento de las personas, también en algunos casos hay que echar una mano porque también hay muchas situaciones de problemas donde necesitan o buscan al sacerdote para que les ayude, ya sea en los momentos más fundamentales de su vida, en los nacimientos, en la muerte, pero también hay a veces ayudas materiales que tenemos que desarrollar, evidentemente, porque también en todas partes existe la pobreza y la necesidad. Y, bueno, pues pienso que esto es importante, hacerlo todas las personas, tenemos que dar lo que tenemos. Entonces a las personas que desean dedicarse a los demás, sin duda, la cooperación, la solidaridad, la ayuda y la generosidad están en la mano de cualquier persona. Todos podemos hacerlo.